Un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar No has que ese tiempo llevar Un, dos, tres, un, dos, tres, no tengo ni idea de nada No has más tiempo para viajar Por encima del sol, debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de viajar Y un buen mar, no vamos a arrastrar La pasión que me refieres de ser fragilado Y llevarse de orientar como un huracán Es tiempo en esperar Besame un buen mar, sumo, sumo, son los tres ¡Suscríbete al canal!